¡Hola guapuras! Pues nada, estamos aquí preparados para poder entrar a... ¡Boring! Pero nuestro amigo Sergio está desayunando un poquito porque tiene mucha hambre y no ha podido dormir bien, hay que mirarle a alguien que sabe que está bien. Bueno chicos, estamos aquí preparados para poder embarcar al avión en dirección a Praga. Son las 6 de la mañana aproximadamente, un poco más, porque ya hemos llevado un buen rato hasta que hemos llegado aquí. Y bueno, esperemos que sea un viaje bastante cómodo. ¿Qué tal chavales? Me está sobando. Esperemos que sea un viaje cómodo. Y mi hermano está comprándose una botella de agua. Una botellita. Los Britos. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Tío, una reventada tío Bueno chavales, ya estamos en el aeropuerto de Praga Y vamos a ir dirección al metro, al bus, no sé Bueno, primero vamos a cambiar dinero Cash, cash, cash Y bueno, de momento, guay Mira, aquí pone Interchange Aquí te cobra el 9,9% de comisión La verdad ¿Has visto? Que también es una mierda Que lo vi del youtuber este Honest Guide Hola chavales, ¿cómo estamos? Antes de seguir quiero decir que Si necesitáis lo que es una guía Sobre Praga y sobre qué cosas ver de Praga Mirad este canal Se llama Honest Guide No sé si es Honest o Honest Bueno, es Honest Guide Porque yo básicamente antes de ir a Praga He mirado su canal, me he informado bien Y la verdad es que tiene un contenido muy interesante Sobre qué zonas ver de Praga Las cosas interesantes que hay en la ciudad Como veis este es su canal Honest Guide Y su contenido sobre República Checa Tradiciones que tienen por ahí Y hay un vídeo que te dice cómo ir Desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad O sea que yo vi ese vídeo Y me ha servido muchísimo O sea que os lo dejo en la descripción Muy recomendado si vais a Praga Porque os va a ayudar mucho Y si queréis saber más sobre Praga Visita su canal Porque te lo juro Yo me guié de su canal Y gracias a su canal Estuve informado de que las comisiones Son muy altas ahí Y que van a timar Y eso sabes O sea que chequead su canal Si queréis saber más sobre Praga Y sobre qué cosas visitar de Praga Y bueno Sin más dilación Sigamos con el vídeo Mira ahí Era eso A ver sobre todo Me ponen Metro Estranburg Ahí Vamos ahí a ese punto Y vamos a pillar Un ticket Aquí Aquí se compra Ya tenemos el ticket Es este Y es válido para 3 días Y cuesta alrededor de unos 12 euros Y ahora Vamos a coger el bus Para ir al centro Ya hemos salido del bus Y vamos a ir al Metro ahora Vamos a cambiar De transporte público Bueno, ya estamos aquí Y estoy en el museo, ¿no? Si Vamos a estar callejeando por aquí Y perder un poco el tiempo Y perdernos en las calles De República Checa Mientras que hacemos tiempo Para poder luego ya Hacer check-in en el hotel O sea que meanwhile Estamos buscando casas de cambio Queremos cambiar las divisas Y no encontramos uno decente Que nos de ahí rentabilidad Vamos a mirar a cada uno, tío Porque es que He visto en el video Que digamos Hay una cara Y luego a 50 metros Tiene uno que es Digamos lo bueno Vamos a ver aquí El exchange Oh, no 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 Mira, es que bueno Si, la comisión 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 ¿Ha visto? La de la pequeña, tío Aquí el cambio de dinero Te pones a bajar bastante Creo que no hay ni una normativa aquí Que lo regulen O sea que De cierta manera es como legal, ¿sabes? Pero hoy Debería estar prohibido esto Es que lo peor de todo Es que te ponen 0% cognición Es como Bro Nos informamos antes de venir Ya sabemos que Poplak Es comisión En checo ¿Cómo? Así que Poplak Poplak Two hours later Bueno Esta zona es recomendable Es honesto Hemos cambiado 20 euros Y nos han dado 500 o no A ver, mira Y este supongo que será la reina O algo así Este era 3% Y el otro Y el otro Y te daban 24 Con algo Y solo a 5 metros Ahí está la diferencia Ahí está la diferencia A ver A ver Hay que ayudar A ver Aquí tantear Y leer las letras Cruqueñas Muy importante Bueno, ya que tenemos Corona Checa Vamos a gastarlo Vamos a ver aquí Por curiosidad, tío Cerca Sí, estoy grabando esto Sí, estoy grabando esto Sí, estoy grabando esto El 28% eh Ten cuidado con esta Supuestamente es Western Union Pero no me lo creo eh Pues este es un poco más honesto Un poco más honesto Espera Un plato bien sabe A la miga 99 Un pavo Este es buenísimo Jajaja Una Wurst Una hamburger Aquí va Lo dedicamos Y me he dado cuenta Que sobre todo Son las calles principales Donde están Los cambios Todo en plan Con comisiones súper altas 28% Hell man Un año después Sigo jugando A Pokémon GO Tío, acabo de dejar un Pokémon Para que me den Monedas de oro En Berlín también Se hace igual, tío No lo veo porque ahora, tío Bueno, consulta, consulta Hay pocos Pokémon Tío, los Pokémon no te ayudan eh Si no hay muchos Pokémon Es que esta zona está de cirugía No te Wasper Que yo acomo Comprar No te係 solidarity Donde te No te No te Esta No hay Los G Bueno, la gente ya está haciendo cola ahí, en la puerta. Bueno, Estatiana está aquí con Instagram. Tío, he hecho de estar en otras letras. Pero no te puedo ir a parar, ¿eh? Más para arriba, ¿eh? Yo no veo musión por ningún lado. ¿Cómo estás tan segura? Porque me gusta escuchando cada volada. A ver a otros youtubers. Sí, no, juega coña. Con los youtubers aprende. Y conmigo también vais a aprender, chavales. Chavales, seguimos caminando por aquí. Estamos un pelín perdidos. Caminamos sin rumbo, haciendo tiempo para que sean las 2. Para poder hacer check-in y dejar las maletas en el hotel. No mola nada caminar con mochila, ¿eh? Pues no mola nada. Bueno... ¡Gracias!